Muchas gracias al Instituto por haberme invitado a dar esta charla y especialmente a Daniel Durán, con el que he ido teniendo una relación para prepararla. También quiero, oyendo la interesantísima conferencia de Usillos, veo que en el fondo hablamos de lo mismo, exactamente de lo que podíamos decir nosotros en términos teatrales, de las comparsas del arte, de las comparsas de la arquitectura, de las comparsas de los cuadros, etc. Es decir, de todas esas obras que no son magistrales, que no están reconocidísimas ya, pero que deben de estarlo y que vamos a intentar que en el futuro, precisamente por este tipo de seminarios, lo puedan estar. Yo creo que no es casualidad que Daniel Durán me haya puesto justo a continuación de Usillos. Lo único es que Usillos es interesantísimo porque es como una novela policiaca, donde investiga a través de muchas cosas y nosotros en realidad somos un poco más brutos, como constructores, como albañiles casi. Pero en fin, le explicaré los conceptos que él dice. Es que hay muchísimas cosas, desde el valor del autor, por ejemplo, del que voy a hablar yo también, o cuando habla de los materiales, nosotros en realidad, cuando él habla de oro o cartón, pues nosotros somos piedras berroqueñas frente a nuestro casi cartón, adobe, de mala manera. La localización, la temporalidad, que son dos aspectos que para nosotros cuentan mucho también, y sobre todo la socialización y el contexto. Entonces, estamos hablando de cosas muy parecidas y yo creo que el interés que puede tener esto es que, traducidas, bienes muebles, bienes inmuebles, pero que al final estamos intentando reivindicar aquello que la sociedad todavía no reivindica demasiado, que no se interesa demasiado. Y sobre todo porque hay un, habla del valor de mercado, nosotros en lo nuestro y en la ciudad, en urbanismo, hablábamos, podíamos hablar directamente de especulación inmobiliaria, que nos está machacando enormemente todo este patrimonio que queremos defender. Nosotros no tenemos tanto argumentos de edad, sino que estamos hablando del movimiento moderno del siglo XX, y eso pues también la sociedad no lo acaba de entender, porque hace poco había una ley que para ser reconocido un elemento tenía que tener 100 años de esta. Entonces, las personas que estamos defendiendo este movimiento moderno, y aquí tenemos a Alberto Humanes, a Joaquín, Ibañez, que intentan reivindicar el patrimonio industrial, bueno, Alberto de todo, pues, pero de este siglo, del siglo XX, del siglo pasado, pues tenemos ya un handicap enorme con respecto a lo que son las normas entendidas y establecidas por la sociedad. Sin embargo, hablar de todos estos elementos en arquitectura es hablar de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, al final, o sea, si una catedral es un hito, es un elemento de referencia fundamental, pero tiene alrededor unas comparsas que ensalzan esta catedral precisamente porque al lado hay todo un caserío que lo está dejando ver con una cierta homogeneidad, con una armonía que tranquiliza la mirada y que hace que se aprecie mucho más la catedral. Ahora, si nos cargamos precisamente estas comparsas, no apreciaremos ni a la catedral, pero ni a una morfología urbana, ni la cantidad de elementos de gran calidad urbanística y arquitectónica de estas comparsas que hemos pasado por una visión muy simplista, diría yo también, muy de una política cultural, pero entendida de la parte de los políticos, también muy publicitaria, muy simple, en donde no se matiza casi nada, ¿no? Entonces hay que ser, hay que ver una cosa enorme, ¿no? Una catedral, una serie de valores incontestables para poder valorar, porque no tenemos sensibilidad suficiente para lo otro, ¿no? Claro, Ursillos hace toda una investigación enorme, profunda, y por ahí transmite muchísimas cosas que hasta los políticos son incluso capaces de entenderlo. Nosotros lo tenemos un poco más difícil. Políticos como representantes de una sociedad, ¿no? Que realmente digamos que esa sociedad va muchísimas veces por delante, pero que al final tiene como representantes a personas que se interesan más por otros temas que por los de la cultura propiamente. Bien, voy a enseñar una serie de barrios en Madrid, pero también me voy a detener un poquillo en un barrio que precisamente porque no es español, es romano y es de un gran arquitecto, pero no tan reconocido como otros, que se llama Adalberto Libera, bueno, para nosotros sí, evidentemente, pero no está en la cultura general, tiene un barrio precioso, el Tuscolano III, en Roma, donde pasa al lado un viaducto romano, pero también pasa un ferrocarril, en fin, y se lo están liquidando a pesar de que Italia tiene una superintendencia, que es un organismo que protege el patrimonio italiano de una forma bastante más esmerada que nosotros. Se la critica porque es muy filológica, digamos, esta conservación, etc., y eso es verdad, que es un inconveniente, pero a cambio también están protegiendo un montón de cosas que nosotros no protegemos. Bien, sobre la autoría yo creo que también hay que hablar bastante porque parece que el hecho de que lo haya hecho Oiza, Coderge, etc., ya hace que se valore. Hay que decir una cosa, que siendo buenísimos estos dos que he mencionado, pero no todas sus obras son del mismo nivel, ¿no? Y sin embargo, hay autores, arquitectos, muy desconocidos, que estigmatizados muchas veces por su ideología política, pues no han pasado con el valor que tienen, ¿no? Entonces, nosotros, los expertos, tenemos que saber valorar, y claro, hay elementos de valoración que parece, por eso a mí este seminario me parece muy pertinente, porque justo hay que desarrollar valores, significancias, que no están reconocidas habitualmente, pero que nosotros sabemos que tienen un gran valor esos valores, ¿no? Entonces, voy a enseñar, por ejemplo, un barrio que está en Canillas, aquí en Madrid, donde hay dos actuaciones, dos barrios, uno engloba al otro. El primero es de un gran arquitecto, muy desconocido, que se llama Federico Fazi. Federico Fazi fue un arquitecto, digamos, franquista, que, sin embargo, entendió perfectamente valores como la topografía del terreno, que entendió cómo tenía que ser el viario para no interrumpir las zonas de equipamiento, las zonas de convivencia social, que envolvió estos espacios mediante la colocación oportuna absolutamente de los edificios, y todos esos valores, por no decir muchos más, que a lo mejor menciono, no han sido valorados, con lo cual este barrio está destruido y sustituido por algo que los arquitectos tenemos que reconocer, que no tiene ningún valor, que son unos bloques paralelos, no digo en este caso que se está haciendo, pero en otros barrios, por ejemplo, en el de Alejandro de la Sota, en Fuencarral, unos bloques paralelos, unas pastillas, que no dejan espacios con significado entre ellos, que el edificio en sí tampoco tiene ningún valor, etc. Eso sí, con muchos más medios, es decir, que el metro cuadrado construido de estos nuevos puede multiplicar por 5 el anterior, pero que el valor como obra artística y como obra urbanística, etc., es 10 veces menor por darle un cierto valor. Entonces, hay unos valores que debemos de ir ya teniendo en cuenta, a nivel de conjunto, como son la topografía del terreno, desde que inventamos el bulldozer o las dulcineas que perforan los terrenos, pues no valoramos el esfuerzo enorme que se ha hecho porque la topografía sea un elemento básico del proyecto, porque lo ha enriquecido enormemente. Bueno, pues la topografía, los bordes de estos barrios, cómo se integran con el entorno o no se integran, hacen una diferencia, eso sería otra cosa para hablar largo, la vegetación, o sea, estamos tirando árboles en estos barrios, no digo ya la vegetación pequeña, pero árboles que llevan ya desde los años 50 unas cuantas décadas y que eran árboles no caros, evidentemente, la típica acacia madrileña en nuestro caso, pero que han alcanzado un porte y tal que los hace muy devalorar y que cuando se arrasa con un barrio no se tiene en cuenta el valor de toda vegetación, pavimentaciones singolares que han sido muy estudiadas, por ejemplo, en el barrio de Nuestra Señora de Lourdes, pavimentaciones hechas por Romaní, ayudado por Mangada, Cerrán, etcétera, de gran valor, eso sí, de materiales no de la típica piedra berroqueña, sin embargo, muchas veces nos amparamos en esto para categorizar espacios que desde un punto de vista de valor, de diseño urbano, no lo tienen, y hago ya una crítica directa al Madrid Río, que también sería otro tema para discutir, pero que hemos invadido de piedra por todos los lados a un precio enorme en una promoción que yo diría casi que es hasta sospechosa, metería con usillos a investigar por qué hay tanto granito en el Madrid Río, o sea, que es una cosa curiosísima. La colocación de la edificación creando espacios de sociabilidad, qué importante es esto, o sea, qué ciudad estamos construyendo a base de torres altísimas, que la torre, por cierto, no es nada despreciable, como Ito, si tiene usos públicos, es un elemento fenomenal, pero si son oficinas una al lado de la otra, como las cuatro torres, hacen que ese barrio de las cuatro torres sea absolutamente invivible, esa opresión que se siente, esas corrientes físicas de aire incomodísimas que se producen por la diferente depresión de temperatura entre la parte de arriba y de abajo, hace que sea una ciudad o un barrio inhabitable. ¿Qué ocurrirá con Chamartín si seguimos la operación Chamartín, de la que habrán oído hablar, si seguimos reproduciendo este esquema de ciudad? Bueno, esas son cosas que cuando volvemos la mirada hacia las promociones de los años 50, 40, etc., nos damos cuenta que era otra cosa y que había unas miras muy diferentes. La ubicación de los equipamientos, qué importante, dónde se colocan los equipamientos, en lugares que sean de paso, en bordes de barrio, para que sean lugares de convivencia entre unos y otros, dotaciones equilibradas y complementarias en los barrios, habría que decir. Pero me voy a centrar ahora más en los elementos, los elementos en los que hemos participado cuando nos han contratado por concurso la redacción del catálogo, de la revisión del catálogo, cuando se estaba revisando el Plan General de Madrid en el año 2005, revisar el Plan General de 1997. Entonces formamos un equipo, Enrique Bardají y yo mismo, y contratamos a un montón de arquitectos, como 30, 35 por ahí, para hacer esa revisión del catálogo. Y los técnicos municipales, por cierto, grandes expertos en esto, pero con unas ideas que en parte nosotros considerábamos, los directores de esto, que había que revisarlas. Y muchas veces, esa revisión es cuestión de vocabulario. Es decir, si tú haces un catálogo en donde partes de la palabra relevante, estás ya confundiendo los términos, porque ya la clasificación era muy relevante, relevante y poco relevante. Yo, pues nada, yo me apunto a los pocos relevantes, pero con gran interés por su calidad de las comparsas. Claro, yo creo que estos compañeros que estaban en el ayuntamiento podían habernos recibido muy mal, pero no, al contrario, la entendieron e hicimos con esta visión un catálogo que, por cierto, está arrumbado en un cajón, porque el plan general no se revisó, porque el nuevo gobierno consideró que no había que revisar el plan general. Le pareció una antigüaya, una antigüaya, esto de revisar los planes generales, que había que ser modernos, que había que actuar por proyectos y tal. Bueno, no me voy a meter tampoco con esto, porque, por cierto, a mí me ha parecido el último gobierno municipal estupendo, pero en cuanto a esta visión de lo que, cómo había que intervenir, yo creo que hubiera sido una ocasión estupenda para revisar el plan general, o llámenle ustedes como quieran, porque da igual el nombre, pero esa visión, ese proyecto único de ciudad que envuelve tantas cosas y desde luego tiene mucho que ver con el patrimonio y con el catálogo, ¿no? Porque, por ejemplo, la operación bueno, no, no, yo por hablar una de patrimonio patrimonio, canalejas, perdón, la patrona de canalejas, pues bueno, les invito a que se paseen por allí y si recuerdan lo que era este conjunto de canalejas, pues de edificios impresionantes, y lo que es hoy ya en obra y lo que va a ser, ¿no? Esa visión completamente cortoplacista, alicorta, de estar valorando el metro cuadrado o el metro cúbico frente a lo que es un enorme patrimonio que, por cierto, incluso desde un valor económico que es como, porque si en el arte la valoración de los cuadros es importante, no les digo nada lo que es en el mundo inmobiliario, ¿no? Entonces, pues con esa visión, pues claro, es sacar metros cúbicos, metros cúbicos al lado de la Puerta del Sol, estupendo, pero en cambio la otra visión, es decir, el gran patio de operaciones de los bancos que había allí, no sería magnífico, eso sí, a medio y a largo plazo, no inmediatamente, inmediatamente va a ser el metro cúbico, ¿no? Lo, en efecto, yo creo que es por poner ejemplos significativos de esta cuestión. Bueno, nos metimos con el catálogo y, pues, fuimos cambiando un poco las técnicas de catalogación porque, claro, nosotros también lo que la comparsa hay que cogerla con mucho cuidado, ¿no? la comparsa debe tener las tres componentes vitruvianas para que sea protegible y es no solamente una venustas interesante, una composición, como hay tantos edificios en el Madrid de la comparsa, ¿no? que son esos edificios del siglo XIX, los hemos llamado galdosianos, pero también el movimiento moderno tenemos un montón, muchísimos, de una composición intachable, enseñaré aquí alguna cosa, sino que además tienen que ser edificios que su construcción nos diga que el precio de restaurar ese edificio no cuesta tanto como el edificio en sí mismo, ¿no? Actualmente, sino que es posible hacerla, que por cierto, otra crítica que hago que en determinados momentos, muy en los años 80, 90, y supongo que muchos no están de acuerdo y entonces se puede discutir, pues nos dedicamos a rehabilitar corralas que de verdad no había por dónde cogerlas, en donde el precio de rehabilitar esas corralas por muy zarzueleras y muy madrileñas y tal que fueran, pero aquello fue carísimo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que medir, para eso estamos los arquitectos, para saber cuánto nos puede costar un... Pero puedo también avanzar que en general estas comparsas son muy rehabilitables a un precio accesible y que desde luego en el balance general es muchísimo más barato que tirar ese edificio y volver a construir uno nuevo aparte por el desgaste medioambiental, energético, etc. Y la tercera componente que también es muy importante que es la habitabilidad del edificio. Hay edificios pues eso muy zarzueleros pero es que son de techos que no tienen ni un 80, que patios estrechísimos al que dan viviendas completamente insalubres, entonces nosotros tenemos un patrimonio de comparsa que la primera y la segunda crujía están muy bien pero por el sistema social y económico en el que se construyeron la tercera, la cuarta y la quinta pues no eran tan buenas crujías, entonces es perfectamente posible hacer eso. De eso habló el plan general de 1997 e instituyó un tema muy interesante que ahora se ha venido abajo que son los patios azules que es recuperar los patios interiores de manzana que permiten una ventilación cruzada muy buena y que permiten precisamente liberar los edificios de la tercera y cuarta crujía o quinta o sexta o séptima. Bien. Quería introducir aquí un concepto al que nos lleva esto de intentar salvar las comparsas y es el concepto de mantenimiento. Esto no sabemos ni cómo se escribe, o sea, si tiene hacha intercalada en este país, ¿no? Inauguramos continuamente y tal, no sé qué y luego se acabó. No hay partidas para el mantenimiento, cosa que en países más civilizados lo tienen, o sea, es un edificio y luego tiene una partida para el mantenimiento, como es lógico. Aquí el mantenimiento no existe. Menos mal que se ha instituido la IT, las inspecciones técnicas de la edificación, que algo están colaborando, algo, también es otro tema para hablar, pero el mantenimiento es algo que es fundamental, sobre todo porque estamos hablando de una edificación muy endeble. Digámoslo claro, todo el movimiento moderno en lo que a nosotros nos importa, a los que nos importa la vivienda social y el patrimonio industrial, etc., es una construcción en general muy endeble, hecha con dos duros. Entonces, esa edificación necesita mantenimiento porque el no mantenimiento quiere decir que si los dejas a su aire y encima están llenos de una población que porque es anciana, porque es joven, pero son precarios todos, porque es inmigrante, no tiene dinero para mantener y entonces se van destruyendo y estupendo porque están ya en barrios donde hay todo tipo de infraestructuras y donde el metro cuadrado es carísimo y es lo que está ocurriendo con barrios que enseñaré. O sea que y vuelvo a lo de los maestros que aunque sea porque son los conocidos estamos tirando barrios de Oíza, de Alejandro de la Sotra, de Romani, etc., de gente que para nosotros es de un gran valor, ¿no? Que debería serlo para todo el mundo. Bueno, en los esquemas que nos dieron los técnicos del ayuntamiento hablaban de atributos, a mí atributo tampoco es una palabra que me guste mucho, yo prefiero características arquitectónicas y urbanísticas, porque atributos tiene que ver con lo de la relevancia, siempre son cualidades positivas, yo no he oído nunca atributos negativos, aunque se pueden utilizar, la Real Academia lo permite, pero en fin, el común de esto, entonces se habla de atributos, ¿no? Y nosotros ahí tuvimos que ir dándole un poco de vueltas, el esquema estaba muy bien como se planteaba desde el ayuntamiento y nosotros lo seguimos a pies juntillas, se hablaba porque el primer criterio que me parece que es muy interesante de este catálogo que se intentó hacer desde el ayuntamiento, no desde Vardajín, mío, ya nos venía a dados, es que la catalogación había que hacerlo desde la ciudad, desde la ciudad hacia el elemento individual y no desde el elemento individual hacia la ciudad, no como ahora que es el edificio y su entorno, no, no, es desde el conjunto de la ciudad, desde la calle y la plaza al edificio, ¿no? Esto cambia bastantes cosas en la forma de hacer la visión, la valoración de los elementos incluso intrínsecamente, ¿no? Entonces, por eso hablan, el primer valor era desde el entorno urbano, el segundo era lo que llamaba los valores ya intrínsecos del elemento, ¿no? Que era el valor patrimonial, que en fin, es la catalogación que ya tiene de BIC, BIP, etcétera de la planta, de las secciones, hay secciones interesantísimas, como Le Corbusier, por ejemplo, en la unidad de habitación de Marsella y que se ha repetido infinitamente, o el propio diseño más de detalle, serían valores intrínsecos, y también el valor simbólico y del uso del que también nos ha hablado Ursillos, porque es una reivindicación que los que estamos en esto del patrimonio hacemos constantemente para que se tenga en cuenta, ¿no? Bien, luego, después, atributos del entorno urbano intrínsecos y venían de lo que llamaban del lenguaje arquitectónico que en realidad eran de los tres elementos básicos cuando estás catalogando un edificio, que son los patios, los zaguanes, que más bien habría que hablar de las entradas, pero los técnicos oficiales hablan de zaguán y de las escaleras, ¿no? Entonces, no entro en este detalle porque vamos a pasar a las diapositivas, pero en fin, de cada uno de ellos pues se tenía en cuenta la espacialidad, es decir, las dimensiones de estos elementos, la organización funcional, como estaban incardinados los espacios, de los materiales, no es lo mismo unos que otros, y de la ornamentación. Bien, estamos en un momento de verdadera crisis con respecto a Madrid, pero podríamos hablar de otras ciudades. Había 1.319 locales con interés en el catálogo de 1997 de Madrid. El 30% constatamos que ya han desaparecido, han desaparecido o se han adulterado de tal manera que son irreconocibles. Había 235 ya establecimientos comerciales, o sea, bajos comerciales de enorme interés. Bueno, de ellos pues también se han perdido muchísimo. Y en cuanto a los industriales, pues realmente lo que los técnicos municipales decían que, o sea, nos dieron que había 32 catalogados de los miles de edificios industriales que hay en Madrid y que nos invitaban a estudiar 41 más porque estaban en el interesante libro de catalogación del Colegio de Arquitectos de Madrid que además hoy ya está incluso en internet y es accesible para todo el mundo y entonces revisamos estos edificios industriales también. De arquitectura contemporánea el Colegio de Arquitectos tenía 246 catalogados, perdón, reconocidos de los cuales catalogados solamente hay 11. Vale, dicho esto vamos a pasar a las diapositivas. Bueno, nada, estas son diapositivas que voy a pasar muy rápidamente porque es pues para ver como por ejemplo a mí una ciudad es que me parece impresionante es Jaén como ciudad la catedral no digamos de Vandelvira y entonces pues bueno hay estos paisajes donde todavía subido al castillo se puede ver la catedral despejado con nuestras comparsas queridas e incluso con los olivos más allá y bueno y bajas y ves pues que hay aquí una serie de edificios que Jaén porque nadie se acuerda de Jaén afortunadamente pero el día que se acuerden yo creo que esto desaparece no sé si hay alguien de Jaén y opina lo mismo pero bueno y este es un plano de Jaén donde pues es un plano de estos que te dan en la estación o sea pero que está muy bien porque aparecen los edificios singulares los hitos y aparece todas estas manzanas que son muy interesantes con el castillo los olivos etc. Santiago diríamos lo mismo y bueno y estos dibujos de la Catedral de Colonia donde todas estas comparsas tienen un enorme valor y que los alemanes aprecian desde que por ejemplo hoy todos los barrios estos construidos por Bruno Taut y compañía en Berlín y en otras ciudades están protegidísimos ya o sea que son de los años 30 y por ahí y claro es que todo esto tiene un valor y esta manzana pues como es muy larga tiene aquí un camino peatonal y como las parcelas se colocan estratégicamente no he mencionado que algo que nadie tampoco hace mucho caso pero que nosotros tenemos la Carta de Venecia son los primeros que en 1964 se oye con esto que en 1964 la Carta de Venecia ya dijo que obras modestas hay que proteger que han adquirido con el tiempo una significación cultural y la Carta de de Amsterdam que dijo que todo lo construido como testimonio de cualquier época teniendo en cuenta junto a su valor compositivo su valor físico de conservación su estabilidad o sea de de la firmitas vitruviana y y ahí se les pasó un poco lo de la habitabilidad que se lo aumentamos hoy ¿no? pero ya en la Carta de Washington del 87 es que ya habla de estas cosas habla la trama y el parcelario la relación entre los diversos espacios urbanos edificios espacios verdes y libres la forma y el aspecto de los edificios interior y exterior definidos a través de su estructura volumen estilo escala materiales color y decoración la Carta de Washington es de 1987 ¿no? o sea que claro nos tenemos que meter en un barrio y empezar a apreciar que las plazas son diferentes tenían una función que las calles son diferentes también que el parcelario como digo es diferente y todos estos detalles ¿no? y como por ejemplo los edificios fueron siempre pensados que se les iban a dosar con parsas o sea que el edificio Ito no tiene por qué estar exento ni muchísimo menos que todo forma parte de un conjunto y de un valor ¿no? bueno tenemos aquí Florencia este dibujo maravilloso esta pintura maravillosa en donde se entiende todo lo que estoy diciendo y luego vino Camilo Sitte que fue este arquitecto que se paseaba por las ciudades históricas europeas a final del XIX y principios del XX que empezó a apreciar pues algo inaudito entonces ¿no? la homogeneidad de las líneas de impostas de las cornisas los relieves que salían de la línea de concesinas que midió que tenían una altura determinada como estas calles no eran casuales eran perfectos salones como la calle curva tiene un valor que luego ya en el siglo XIX con las grandes avenidas pierde ¿no? y como al final de una calle de este tipo lo que destaca es el hito la aguja de la catedral o de la iglesia ¿no? en fin empezamos a valorar y como todo esto se desnaturaliza cuando un alcalde encarga la iluminación a una compañía de luz ¿no? sin que haya arquitecto por medio o arquitecto mercenario porque también los tenemos ¿no? y entonces cogen y aprecian esto y todo esto queda en sombra pero como oiga usted no ponga tanta luz aquí y ponga un poquillo aquí porque el conjunto es lo que interesa ver ¿no? en fin y bueno estas aberraciones de ordenanzas que vistas desde la parcela y desde la mesa del arquitecto municipal pues que no se han ido han pasado el Eresma o el otro río y han visto un poco el paisaje para interpretar unas ordenanzas que muchas veces sí que son interpretables ¿no? y bueno este es el barrio judío que es precioso y que está como se va adaptando y como esto por ejemplo de Camilo Sitte ¿no? o sea el escalonamiento de las líneas de cornisa y de todo esto bueno pues se ve aquí perfectamente como como también esta capacidad esta calle curva y como los edificios se van adaptando son valores que hay que tener en cuenta como las tapias ¿eh? este es también este barrio de Segovia tan bonito donde vivían los curas los estos entre la catedral y el castillo ¿no? la bueno pues entonces en resumen pues que nos queda pues menos o sea en 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 el catálogo de Madrid por fin en el año 85 coincidiendo no casualmente con el año del patrimonio y con la ley nueva de patrimonio español y tal empezamos ya a reconocer las colonias reconocimos las colonias pero no nos encargamos luego de vigilar que pasaba con las colonias porque también no hay más que ir a las colonias madrileñas para ver el poco respeto que ha habido de todo ese conjunto ¿no? pero luego hay barrios singulares que menos mal este es Pico Pañuelo es un barrio muy bonito que hay enfrente del matadero y que nadie se ha acordado de él hasta que se ha puesto de moda el matadero menos mal ¿no? y es un barrio estupendo con una tipología verdaderamente singular y con un trazado de calles verdaderamente impresionante muy bueno de gran valor aquí vemos un detalle de una manzana perdón me he saltado una yo creo bueno había otra de una calle que es muy bonita con la fachada y tal unas fachadas ecléctico racionalistas como hay tantas en Madrid este es un barrio pues eso de principios del siglo XIX del siglo XX y entonces ya desastres de la guerra entonces tenemos Alejandro de la Sota con su poblado de Fuencarral poblado de absorción pues que en ese momento de inmigración rural trató don Alejandro de hacer un barrio donde había plazuelas y donde había un ambiente rural pero que no es nada despreciable en el siglo XXI las viviendas son pequeñas pero que viviendas estamos aspirando a dar pues eso de 30 metros cuadrados 35 o por ahí que podrían ser viviendas muy aptas para muchísima gente o sea que no son nada despreciables en un barrio que era un oasis en Fuencarral se lo han cargado como se ve aquí o sea que todas esas grandes viviendas de Alejandro de la Sota hoy son los lienzos de los grafitis maladados los grafitis pero claro decimos bueno Alejandro de la Sota barrio de los años 50 en fin está muy viejo muy deteriorado que para nada o sea era un barrio que se conservaba bastante bien con gente que vivía ahí que lo mantenía que lo encalaba todos los años pero claro este barrio es en Villaverde Alto de un gran arquitecto contemporáneo ya mío Juan Montes buenísimo que intentó en este barrio hacer una integración de la etnia gitana luchando contra muchas ideas trasnochadas paternalistas sobre los gitanos sino al contrario asumiendo que la etnia gitana pues de armoniosa entre ellas no tiene mucho que había que organizar arquitectónica y urbanísticamente un barrio donde pudieran convivir y pudieran convivir entre ellos y con los payos y este barrio que es muy bonito y que no lo voy a explicar ahora porque es muy largo pero hoy esta es la arquitectura muy movimiento moderno años 80 y tal con locales específicamente pensados para la economía de los gitanos que se dedicaban a la recogida de papel y de cualquier tipo de material y entonces esto resulta que se va abandonando y es de 1986 el barrio construido perfectamente como hemos visto con esos edificios que he mostrado pero se va abandonando se va ocupando por mafias ya de droga los digamos los buenos gitanos se van se quedan los otros y se convierte en un mercado y entonces se va demoliendo per se poco a poco hasta que hoy ya hay un proyecto de bloques tenemos barrios que afortunadamente por una serie de circunstancias de autoría porque este es el poblado de Cañoroto que si a mí me parece uno de los mejores pero concretamente a mí no me parece el mejor pero bueno es de nuestro gran compañero Vázquez de Castro Vázquez de Castro es una persona que también como director general de arquitectura en una época determinada valora este patrimonio claro valora sobre todo su propio barrio el que él hizo y entonces pues gracias a Dios gracias a circunstancia coyuntural pues tenemos este barrio que está muy bien que precisamente tiene todas esas virtudes que antes he hablado de adaptación a la topografía de espacios vivos etcétera por ejemplo esto es una calle fantástica de recién construido el barrio todavía cuando había líneas de teléfono por ahí con una perspectiva cúbica muy interesante espacios muy interesantes y esto es el conocido de Entrevías de Oiza que desde luego no está tan bien como el de Vázquez de Castro está bastante mal ¿no? pero bueno y esta es una visión todavía cuando los inmigrantes de pueblo hacían vida de pueblo sacando sus sillas a la caída de la tarde pues esto y con una composición arquitectónica y con una distribución interior de viviendas que en 360 de crujía de frente metían dos dormitorios de un 80 arriba y el del matrimonio atrás ocupando el doble escalera transversal con 45 grados de pendiente escalones 20 de huella 20 de contra huella que fue un modelo traído de los modelos holandeses etcétera interpretado y que adoptaron el grupo de nuestros grandes arquitectos de la época que son Oiza Romaní y Cubillo y los tres hicieron barrios y los tres adoptaron este tipo si tenían un poco más de dinero pues la crujía de 360 de frente se convertía en 405 pero el modelo era el mismo ¿no? Bien entonces este es el barrio de Federico Faci Federico Faci arquitecto de la posguerra muy ligado bueno muy ligado al régimen como Oiza Cubillo y tal porque o estabas ligado o estabas totalmente desligado estabas en México ¿no? o sea bueno también había situaciones intermedias pero en fin entonces pues tampoco voy a contar ahora con detalle como esto que parece un desorden total en absoluto o sea esta calle lleva la pendiente adecuada este espacio común está en el lugar adecuado las viviendas unifamiliares usan las zonas de más pendiente como es lógico con el jardín debajo y la casa arriba en fin un montón de detalles ¿no? los bloques también se sitúan más en la periferia de forma adecuada el equipamiento escolar en el centro el que es comercial y tal o locales de vecinos en la periferia para intentar integrarse con los demás entonces este barrio destruido recientemente por el Ibima no ha valorado en absoluto bueno hasta ni muchos más ¿no? y entonces alrededor es el de Luis Cubillo gran arquitecto también hombre ahora su hijo está haciendo una gran labor ha sacado un libro ha hecho una exposición muy bonita en el colegio de arquitectos sobre su padre y entonces pues está siendo un poco más reconocido aparte de que Luis Cubillo no solamente tenía vivienda social tenía también unas iglesias muy bonitas preciosas ¿no? y aquí reconocemos dos estilos ¿eh? ¿verdad? no, y habla así no, di, di que sí, que sí que Alberto sabe mucho de Luis Cubillo o sea que sí, claro muchas iglesias sí, sí muy buenas buenísimas con lo que se le catalogó neoplástico o sea había como el racionalismo puro de un oíza que era ortodoxo de la de chup chup o sea todo perfecto luego ya esto se cruzó con un en España con un racionalismo organicista de la mano de Bruno Cebi que es el gran promotor del organicismo que dio un giro a la ortodoxia racionalista de la de los Le Corbusier etcétera que tuvo gran influencia en Fazzi en Romani y en otros y luego cubillo que le podemos considerar como un neoplástico que es interesantísimo porque es un organicismo muy geometrizado eso sería también un poco para hablar largo que se plasma en estos barrios perfectamente o sea que es que cuando se tira es que no se ha considerado cuando ustedes con muchos de cuadros y tal bueno algunos se postergan porque como nos ha explicado Sillos depende del momento y tal pero yo creo que hay acuñada como una una metodología que nosotros desgraciadamente no tenemos no la tenemos bueno pues este es el barrio destruido de Fazzi este es el barrio de esto y y vemos que hay dos formas de destruir la memoria una es tirar el barrio ya la hemos visto es lo más sencillo y otra el descontrol entonces pues bueno la gente hace lo que puede entonces pues si tienen un poquillo de dinero hasta aumentan un volumen entonces en esta foto vemos desde las casas originales de Cubillo hasta las transformaciones y hoy prácticamente es inidentificable este barrio es que es una pena pero es bueno lo mismo estaríamos hablando de Higueras de Higueras con la uva de Hortaleza otro barrio hombre yo y probablemente disentiremos con esto no lo considero el mismo valor que estos un poco por el tipo de preocupaciones de Higueras frente a estos que tienen unas preocupaciones yo creo como un poco más urbanísticas pero bueno ya han tirado prácticamente todo el barrio han dejado unos bloques que son muy interesantes los de Higueras pero que ya están fuera de contexto y el contexto es fundamental de lo que nos ha hablado Usillos y de lo que yo hablo continuamente este es el poblado dirigido de Fuencarral de Romaní que también con esta vía de circunvalación dejando dentro la escuela y los mercados hacen tres mercados en el interior esta vía realmente es de un tráfico muy lento o sea que tampoco es peligroso pero además tenía que hacerlo así Romaní porque no se podía permitir el lujo de no servir entonces esta vía de Ronda sirve también a los que están en la periferia los bloques de la periferia y entonces mete los bloques aquí mete por ejemplo en esto que es como una especie de vaguada mete las unifamiliares el colegio está en el centro y luego los tres mercados que son muy bonitos aquí lo vemos recién construido esto es la fachada a norte muy cerrada también porque había que ahorrar el paramento el cerramiento cerrado cuesta un tercio menos que las ventanas entonces pues bueno de todas formas Romaní intentó a mediodía y con la influencia de edificios de Jacobsen y de otros personajes de arquitectos de escandinavos pues hacer lo que él podía con el poco dinero que tenía y a mediodía pues como veis qué diferencia de fachadas o en esta foto que vemos la vía de Ronda y cómo las viviendas unifamiliares van metiéndose entre los bloques de forma muy hábil los mercados hechos de otro gran arquitecto compañero nuestro recientemente muerto que es Lucho Miquel pues están abandonados y esto es un día que nos reunimos unos cuantos para reivindicarlos ya que están los mercados en perfecto estado antes de que los demuelan que están a punto qué cantidad de posibilidades tienen de hacerse cosas en estos mercados para artesanos solamente hay un estudio de arquitectura aquí en uno de estos mercados hoy están empezando a utilizarlo como bed and breakfast en una parte que es una cuestión a lo mejor es menos malo que abandonarlos pero de todas formas no es lo adecuado cuando habría muchas otras posibilidades entonces el movimiento de este barrio vecinal sí que se ha organizado lo ha estudiado pone papelitos donde hay que intervenir ha hecho una propuesta al ayuntamiento han sido oídos pero no ejecutados o sea justo nos hemos quedado en ese momento en que ya se les había escuchado se había hecho un plan se ha hecho un plan pero no se ha llevado a cabo como una visión integral pero en fin ahí es para decir cómo que era otro de los temas de este seminario la participación sobre todo para este tipo de patrimonio es fundamental como no se mueva la gente que viva ahí realmente la defensa empezaba a ser muy pequeña cuando en el plan del 97 nos encargaron al centro histórico a siete equipos a nosotros nos tocó el de Chueca nos encontramos un barrio que no tiene nada que ver con lo que es hoy un barrio que el 50% de los locales estaba cerrado el otro 50% llevaba una vida muy precaria empezaba algún local de homosexuales a colonizarlo y había un tráfico enorme aparcamiento por todos los lados y entonces bueno nosotros hicimos con un grupo de arquitectos de verdad con mucho valor a empezar a levantar manzana por manzana planos a 1.200 que reconvertimos a 1.500 en donde hicimos un plano de lo que es la calle y la planta baja de todos los edificios que es importantísimo porque claro el concepto que tenemos es que en el portal es un mundo hacia adentro donde puede pasar cualquier cosa y en la calle es otro mundo cuando no o sea tradicionalmente hasta el siglo XIX esto era un continuo urbano ni más que ver ciudades como León para comprenderlo o tantísimas calles tantísimas ciudades entonces hicimos ese esfuerzo hicimos una valoración del patrimonio con este criterio y bueno y realmente el barrio está estupendo yo siempre digo que no es por nosotros sino que es por los homosexuales que cogieron el barrio como su barrio y le hicieron un valor que realmente ha sido increíble hombre alguna cosa colaboramos pero vamos muy poca no me extiendo bueno entonces nosotros tenemos en Madrid edificios del racionalismo de los años 30 ya me he pasado la hora voy a terminar pues nada lo paso que están muy bien en su fachada pero que son mid caserne es decir detrás de esta fachada hay unos patinillos con unas viviendas que no son defendibles entonces es lo que digo no podemos defender todas las compasas esto no es defendible no es habitable no hay condiciones de solubilidad suficientes fijaros si no hay esto hay una corrala hay corralas que no están mal hay unejas muy pocas por eso como también se decía en una carta de esas de Venecia o la que sea es que no se puede tener criterios generales los líderes generales tienen que ser muy básicos y luego buenos arquitectos municipales bien pagados que vayan caso por caso dando sus criterios de intervención eso es lo que hace falta entonces bueno pues ves una corrala que no está mal es el otro hay casas muy buenas las paso y bueno este es el barrio del Tuscolano que me iba a detener pero ya no voy a detener os dejo con estas imágenes el Tuscolano es esto porque es que es un barrio que Adalberto Libera hizo una casback por un lado y luego un edificio precioso de cuatro plantas que realmente es aquí lo vemos el barrio tipo casback unas callecitas y el edificio este de viviendas colectivas y aquí un edificio comercial en contacto con el barrio con los otros tuscolanos que es verdaderamente una maravilla os contaría todo esto pero no lo voy a hacer él se inspiró en calles de estas de Marrakech los colores incluso los tuvo en cuenta y este es el edificio también tanto es que aquí es la estructura la distribución los detalles de diseño la sección que es otro de los valores que antes decía es una preciosidad vamos y este pues veis ahora estado actual desde las cubiertas el edificio no es todavía ¿no? y para acabar os solamente quiero mencionar ya que me salgo un poco de la vivienda social vamos me salgo mucho pero a mí en un solo viaje me impresionaron mucho dos intervenciones ¿no? una esta que es en Cartagena Cartagena es una ciudad que debéis vamos si no habéis ido ir ya la han dejado preciosa entonces en Cartagena había un teatro romano en la mitad donde ¿cómo han conseguido integrarlo en el patio de manzana con los edificios con el parque y con el fantástico edificio de Rafael Moneo el museo romano tal que yo creo que es para mí lo mejor que ha hecho Rafael Moneo que ha hecho cosas buenísimas pero esto es una joya total bien esto es una cosa ¿no? y frente a esto nos encontramos lo de Sagunto la burrada esta de Sagunto ¿no? en donde este señor que en Italia se llama o no lo nombramos lo nombramos Giorgio Grassi en Italia no le dejan hacer esta cosa claro tiene la superintendencia encima del cogote continuamente viene a España y se expansiona ¿no? entonces se olvida completamente de este núcleo que es muy bonito con su castillo y tal con un teatro que no estaba nada mal y se inventa su teatro que es este ¿no? se inventa con un paredón descomunal con todo este tinglao en fin y no y esto deciros este dibujo me parece gracioso porque es que desde ¿cómo se va transformando este patrimonio? ¿cómo hemos perdido? pues la pizzeria hoy es un tabaco tiene tabaco chino este es Zara este es McDonald's eso sí han respetado que es de comer y este pues nada está ya de liquidación y ya está se ha acabado aplausos Gracias.